Oye, 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 oye. Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Martes de la primera semana de Cuaresma Primera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona A Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió Vengan Adorémoslo Igno Edificaste una torre Para tu huerta florida Un lagar para tu vino Y para el vino una viña Y la viña no dio uvas Ni el lagar buena bebida Solo racimos amargos Y zumos de amarga tinta Edificaste una torre Señor Para tu guarida Un huerto de dulces frutos Una noria de aguas limpias Un blanco silencio de horas Y un verde beso de brisas Y esta casa que es tu torre Este mi cuerpo de arcilla Esta sangre que es tu sangre Y esta herida que es tu herida Te dieron frutos amargos Amargas uvas y espinas Rompe Señor tu silencio Rompe tu silencio y grita Que mi lagar enrojezca Cuando tu planta lo pise Y que tu mesa se endulce Con el vino de tu viña Amén Salmo 23 Antífono El hombre de manos inocentes Y puro corazón Subirá al monte del Señor Del Señor es la tierra Y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes Y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones Alcen los dinteles Levántense puertas antiguas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra Portones Alcen los dinteles Levántense puertas antiguas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífono El hombre de manos inocentes Y puro corazón Subirá al monte del Señor Cántico de Tobías Antífona Ensalcen con sus obras Al Rey de los siglos Bendito sea Dios Que vive eternamente Y cuyo reino dura por los siglos Él azota y se compadece Hunde hasta el abismo Y saca de él Y no hay quien escape de su mano Denle gracias israelitas Ante los gentiles Porque él nos dispersó entre ellos Proclamen allí su grandeza Ensálcenlo ante todos los vivientes Que él es nuestro Dios y Señor Nuestro Padre por todos los siglos Él nos azota por nuestros delitos Pero se compadecerá de nuevo Y los congregará de entre todas las naciones Por donde están dispersados Si vuelven a él de todo corazón Y con toda el alma Siendo sinceros con él Él volverá a ustedes Y no les ocultará su rostro Verán lo que hará con ustedes Le darán gracias a boca llena Bendecirán al Señor de la justicia Y ensalzarán al Rey de los siglos Yo le doy gracias en mi cautiverio Anuncio su grandeza y su poder A un pueblo pecador Conviértanse pecadores Obren rectamente en su presencia Quizá les mostrará benevolencia Y tendrá compasión Ensalzaré a mi Dios Al Rey del cielo Y me alegraré de su grandeza Anuncien todos los pueblos sus maravillas Y alábenlos sus elegidos en Jerusalén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Ensalcen con sus obras Al Rey de los siglos Salmo 32 Antífona El Señor merece la alabanza de los buenos Aclamen justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Den gracias al Señor con la cítara Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas Cántenle un cántico nuevo Acompañando su música con aclamaciones Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra La palabra del Señor hizo el cielo El aliento de su boca a sus ejércitos Encierra en un odre las aguas marinas Mete en un depósito el océano Tema al Señor la tierra entera Tiemblen ante Él los habitantes del orbe Porque Él lo dijo y existió Él lo mandó y surgió El Señor deshace los planes de las naciones Frustra los proyectos de los pueblos Pero el plan del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón de edad en edad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo Se fija en todos los hombres Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra Él modeló cada corazón Y comprende todas sus acciones No vence el Rey por su gran ejército No escapa el soldado por su mucha fuerza Nada valen sus caballos para la victoria Y por su gran ejército se salva Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Nosotros esperamos en el Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona El Señor merece la alabanza de los buenos Lectura breve Conviértanse a mí de todo corazón Con ayuno, con llanto, con luto Rasguen sus corazones y no sus vestiduras Y conviértanse al Señor su Dios Porque es compasivo y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Y se arrepiente de las amenazas Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico Antífona Señor, enséñanos a orar Como enseñó Juan a sus discípulos Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Señor, enséñanos a orar Como enseñó Juan a sus discípulos Preces Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo Y digámosle Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres Fortalece nuestra debilidad Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía Y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres Fortalece nuestra debilidad Concédenos, Maestro bueno Escuchar tu palabra con un corazón noble Y haz que perseveremos hasta dar fruto Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres Fortalece nuestra debilidad Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo Para mejorar el mundo Para que así por la acción de tu iglesia Reine en él la paz Cristo, pan de las almas Y salvación de los hombres Fortalece nuestra debilidad Reconocemos, Señor, que hemos pecado Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia Cristo, pan de las almas Y salvación de los hombres Fortalece nuestra debilidad Unitos fraternalmente Acudamos ahora al Padre de todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Oración Señor, mira con amor a tu pueblo Que trata de purificar su espíritu en estos días cuaresmales Con la moderación en el uso de las cosas terrenas Y haz que esta sobriedad alimente en él el deseo de poseerte Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna, amén ¡Gracias! ¡Gracias! Amén Amén